Ella se contradice, que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No hay pañón ni la sal, ella me engaña con el papel de niña sana Le gustó más que el novio y fuma mal A ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que yo no salgo de su cabeza, pues soy el único hombre que me golpeó el novio o la besa Y a querer que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo olvido la noción del 100% que pierdo el control Y a querer que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo olvido la noción del 100% que pierdo el control Y que ella tiene novio, pero es obvio que le gustó pues me baila como si nos conociéramos de muchos Me dio su número, dijo llama sin verse si mañana quieres verme donde no haya trampa Dijo hay protección, busco una habitación, el rol, un blon y pop y una canción que me siento enferma de amor Va a bailar permanent, 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 permanent y luego hacerle el amor Y a querer que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo olvido la noción del 100% que pierdo el control Y a querer que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo olvido la noción del 100% que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Y se ve que eres candela pura, se te nota, no disimula, se te ve por la costura Se si ritmo rompe cintura, prefiere la esquina oscura Dice que psycho le cura los dolores a su figura Ese trajecito, el modelito te queda a cabo Vira un poquito, bailame bonito, pa' chequearte el maón Yo sé que de hace tiempo estás buscando lo mismo que yo Si estás a fuego, estoy a fuego y hoy sí que se jodió todo Y a querer que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo, olvido la noción del 100% que pierda el control ¿Qué quieres que le definan el amor de sexo y la traición? Mientras yo, olvido la noción del 100% que pierda el control Se contradice cuando dice, bebo me encanta que me hables al oído Pa' sentir que la piel se me erice Mientras lo hacemos, conversamos y al final siempre me dices Que rico que no, tú eres un bacano Bacano no me amola, a mí me dicen el turaco Hoy sí que voy pa' dentro y tu gato que baja el taco Ya quieres que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo, pierdo la noción del 100% que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche D.M. Music Ringo Ese es tu control, tú me tienes descontrol De la mami a más y prende el motor Ya tengo calor, vamos a hacerlo en el comedor Ya tú sabes que yo seré tu mejor competidor Se siente, siente Como el ritmo hace que me vuelvo y que te peguen los dientes Te estás cansado de la rutina y quieres algo diferente Si no sabes quién yo soy, mami, yo soy tu de menta Si no quieres que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo, olvido la noción del 100% que pierda el control Si no quieres que le definan el amor de sexo y la traición Mientras yo, olvido la noción del 100% que pierda el control Ok, mami, a lo que tú te decides, me le digas claro al noviecito tuyo Que baja el moco, se queda en la próxima luna llena El rey, el rey, Kendo Kaponi, soy tu Baby rata gringo Habla claro Habla claro Papi Estamos rajando la carretera Te estoy parqueando Y sin papeles En el ex Lincoln Dj Robin El mago Desaparecelo Desaparecelo Dj Lobo La zona Pinte Orphans Special Edition A New York Collaboration with my guys Prrrrrr You feel me I know you feel me Del another Ju Lord We take it over Somalo duro Somalo duro Somalo duro mentils Prin ре